Marcelo Ebrad Casabón, que tienes un complejo de inferioridad que te hace siempre perfilarte en segundo lugar desde Manuel Camacho Solís hasta la fecha, ya se sabe, incluso dije complejo de inferioridad, pero eso es cosa de los psicólogos, creo que cosa de los analistas en efecto es considerar lo bien que te ha ido justamente tomando esas decisiones porque te has agazapado y simultáneamente también has transcurrido en tu carrera política, con no pocos emolumentos y desde luego también con la vigencia que siempre le interesa a un animal político como eres tú y que para ello desde luego siempre ha sido un camaleón poniéndose la camisa de un partido, luego de otro partido, de otro más, de otro más y amagando por supuesto ponerse una más si eso fuera necesario y garantizara tu propia carrera política. Yo soy de los que siempre consideró que era muy difícil, dada esa trayectoria de tu parte, que irrumpieras así frente a una situación de evidente inequidad en la que tú participaste creyendo tener una mínima posibilidad, o en los cálculos del segundo lugar llegar a un cierre tal que te pidiera a ti el propio presidente de la república a negociar o Claudia Sheinbaum y así tú una vez más volverte a acomodar como siempre lo has hecho. Sabes bien que no me estoy refiriendo por supuesto a ningún planteamiento de corte moralino de estos que utilizan mucho las propias redes sociales del gobierno para admonizar o demonizar a quienes en efecto, como tú políticos buscan esa trascendencia a partir incluso de acomodar los principios o las ideas de acuerdo a la ocasión y así entonces aprovecharse de esa misma ocasión. Como lo hiciste también por ejemplo cuando aceptaste ser segundón de Andrés Manuel López Obrador y le permitiste que él tuviera o emprendiera todavía su carrera buscando como siempre durante tantos años la presidencia de la república y tú claro está quedando en efecto como un hombre leal, como un hombre disciplinado que entonces sería como fue durante los primeros años de la administración del presidente de la república, su hombre orquesta, su todólogo, todo menos canciller y simultáneamente también al haber sido usado igualmente permitirte que tú participaras en una mascarada como he dicho, que es el proceso de selección del candidato, en esta ocasión candidata a la presidencia de la república por parte de Andrés Manuel López Obrador, la criatura. Fue entonces cuando incluso irrumpiste en la escena política y denunciaste y denunciaste con situaciones bastante serias. De suyo lo es el que tú hayas documentado incluso el desvío de recursos en favor de Claudia Sheinbaum, que es ilegal, por supuesto, sino que también incluso sugeriste que esos recursos tenían procedencia igualmente ilícita y eso es grave, gravísimo. Las dos cosas, por supuesto, se trata de un fraude a la nación y naturalmente también se trata de un hallazgo más con el que podemos alimentar en efecto la idea de que este gobierno tiene una total alianza con los grupos delincuenciales y Claudia Sheinbaum busca trascender a esos mismos grupos delincuenciales. Ahora, ahora en efecto fuiste doblado, doblado clarísimamente porque pues el expediente de la línea 12 del metro te hace a ti también responsable de aquella tragedia en donde perdieron la vida 27 personas y cuidado porque esa guadaña de la política podía caer en contra tuya y por eso aceptaste pues migajas para mantenerte ahí vigente porque has hecho todo lo posible en efecto para ser vigente y sin embargo, bueno, pues es en estos momentos en donde casi relegado pues te exhibe y con mucha puntualidad y respeto Xochitl Galvez cuando recuerda todas estas denuncias que emprendiste en contra de la señora así le llamaste pero de manera despectiva a Claudia Sheinbaum y rompiendo la mínima posibilidad de colaborar con ella aunque claro, toda tu trayectoria de segundón implicaba que estabas negociando y sobre todo también que serías sometido como lo fuiste a estos designios presidenciales y ahora te encuentras en efecto promoviendo a quien denunciaste por ilícitos de ese tamaño es tu desvergüenza Marcelo Ebrard que además le respondes de una manera socarrona y boba a Xochitl Galvez recordando un video de hace seis años cuando pues lo más que la podemos acusar a Xochitl Galvez es de no haber sido adivina porque en efecto pues ella creyó que podría tener una buena administración Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, cosa que no ocurrió pero no implica nada más que una equivocación que una vez más pues demuestra la falibilidad humana en la que tú y todos nosotros estamos expuestos cosa distinta es la violación de la misma ley que es en la que incurrió Claudia Sheinbaum y la que tú denunciaste ahora ya no lo haces en efecto porque como he dicho está sometido y entonces claro está estás buscando ya en este caso no las mieles no sino las obras las obras del propio poder y claro estar libre no irte a París a pasarte una buena temporada ya para no estar aquí en México en la cárcel y bueno pues ahora sí estás aquí después de haber hecho un papelón de aquellos mostrando y amagando con que te podías salir de morena y teniendo comunicación con Dante Delgado para ver si tú podías ser el candidato presidencial del partido del que él es propietario y así te fuiste siempre en las genuflexiones políticas maestro que eres de ello pero también eres y hay que decirlo con todas sus letras un cómplice de todas aquellas trapacerías que tú has señalado en contra de Claudia Sheinbaum y las documentaste Marcelo eso es muy importante no sólo ante el partido político sino esto es tan importante que el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de investigar esos recursos esa triangulación de recursos o cómo explicar tanto pago para los acarreados comida para ellos transporte para ellos sólo hablando de todos aquellos que son incluso de manera ilegal forzados a asistir a los mítines de Claudia Sheinbaum pero también las distintas publicaciones los panfletos que hay en todos los estados de la república en donde ella participa en algunos mítines siempre desangelados pero claro concurridos por este tipo de artimañas de la política y qué decir por supuesto de todos los panorámicos que inundaron y que siguen inundando al país con el nombre de Claudia Sheinbaum y las pintas igualmente y todo aquel arsenal de propaganda que tiene un costo y que sabemos muy bien porque así lo documentaste tú que es un costo mucho mayor de los cinco millones de pesos que según esto Morena en voz de Mario Delgado había digamos otorgado a quienes participaron en esta mascarada en esta danza de mentiras que son las que en efecto ocurrieron en este proceso de selección interna de tal manera que Marcelo Ebrard apelas a que los ciudadanos no tengan o no tengamos memoria y desde luego empleas las más malas artes las artes de baja estofa que hablan muy mal de ti que documentan una vez más tu propia pequeñez ética política y moral porque en efecto ese golpe artero a Xochitl Galvez en realidad es una manera de exhibirte a ti mismo porque estoy completamente seguro de que los simpatizantes de Xochitl Galvez y los ciudadanos en general naturalmente que entienden entendemos que todos podemos tener las equivocaciones respecto de un determinado político como las tenemos de un determinado partido de fútbol es como si yo acusara a Xochitl Galvez de que pues no sé hay alguna transgresión ética o moral porque le va el equipo Cruz Azul y que entonces yo me sienta con superioridad moral así de estúpido que yo me sienta con autoridad moral porque le voy a la América pues así ocurre y uno puede tener un diagnóstico respecto de alguien tanto que cuando lo tuvo Xochitl Galvez fue invitada por la propia Claudia Sheinbaum para trabajar y Xochitl Galvez se negó a hacerlo de tal suerte que no hay en modo alguno ningún tipo de transgresión como la que hoy hoy 8 de marzo justamente intentas exhibir cuando en realidad escupes al cielo te cae en la cara y muestras o demuestras que en efecto tú pues no eres otra cosa más que un segundón permanente un luchador que sobrevive ahí en eso en las miasmas del poder apoyando a la gran a la gran farsante que es Claudia Sheinbaum aquí por cierto en este libro están documentadas las anomalías que tú planteaste que tú presentaste en el proceso de selección de la candidata a la presidencia de la república y que tú has olvidado pero que ya miles de lectores están verificando recordando confirmando como sea a través de la compra de este libro que es en Amazon y que es también en Mercado Libre o aquí abajo de esta pantalla empleando nuestro número telefónico de Whatsapp para hacer los depósitos al respecto 250 pesos cuesta nosotros también se los podemos hacer llegar si es en la ciudad de México sin ningún gasto alguno adicional y si es fuera de la ciudad de México entre 50 y 70 pesos ya le estaremos informando nosotros ahí el caso es eso Marcelo que tú ahora así eres el promotor de una farsante que además transgredió la ley y quién sabe con qué tipo de profundidad porque no sólo estamos hablando reitero del desvío de recursos del erario sino esos recursos que también se abre la posibilidad hayan provenido de grupos delincuenciales es algo serio muy serio que tú sin embargo omites ya te callas pero lo importante es que tenemos memoria marcelo marcelo no sólo que tú que tú no sólo